¿Sabías que la huella digital son los registros y rastros que dejamos cuando utilizamos internet? Es un retrato de lo que somos en línea. Por lo tanto, debemos gestionarla de manera responsable y consciente para construir una reputación digital positiva. Te invito a ver esta cápsula que habla sobre la huella digital en las aventuras de Wii y Fee. ¡Wii y Fee no paran y a mí desayunan! ¡Selfies! ¡Wii y Fee! ¡Si tienen conexión segura! ¡Wii y Fee! ¡Wii y Fee! ¡Esto no es una batalla! ¡Vaya, siga y prosiga! ¡Entra seas mi hermanita! ¡Préstame a prisa y traiga! ¡Las aventuras de Wii y Fee! Un asunto digital. La huella. Entonces le dije, ¡tengo un código de atajo y sé cómo usarlo! ¡Y así ganan el Fortnite! ¡Buenos días, Erupito Musical! ¡Cuidado con tropezarte! A ver si esta vez llegas al baño. Creo que me confunden con alguien. ¡Nope! El papá ha estado posteando fotos en su red social. ¡Muchas fotos tuyas! ¿Qué? ¿Qué? ¡Aaah! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡No! ¡No llegó! ¿Por qué subiste todo eso sin antes preguntarme? Porque eres la más linda y tierna. El del baño es el mejor, ¿no? ¡No! ¡Son humillantes! ¿Qué no piensas en la huella digital? ¿Huella digital? ¿Vamos a renovar el carnet? ¡Explícate, hija! No, amor. Fi se refiere a la otra huella digital. A los rastros que dejamos, consciente e inconscientemente, cuando usamos Internet. ¡Exacto! Y ese registro tiene información sobre nosotros que otras personas podrían mal utilizar. ¡Hay que ser responsables con nuestra huella! Porque afecta nuestra seguridad, identidad y privacidad en línea. ¡Sí, señor! ¡Momento! ¿Cuando navegamos por la web, estamos entregando información? ¡Claro! ¿Incluso? ¿El último lugar que hemos visitado? ¡Ay, Fi! ¡No lo sabía! ¡Borro de inmediato todo cariño! ¡Ah! ¡Fácil decirlo, señor papá! El problema es que no todo es borrable. O sea, aunque se borre, es fácil que otros copien, graben o reenvíen lo que han hecho en Internet. Entonces, igual pueden seguir molestando a Fi por las fotos y videos. ¿Han molestado a mi pastelito? Ya verán esos abusones cuando lean lo que les voy a postear. ¡Sí! ¡Ese es nuestro papi! ¡Papi! ¡Eh! ¡Epa! Hay que tomarse un tiempo y tratar de no reaccionar con rabia. Los comentarios quedan en la red mucho después de que te hayas calmado o cambiado de opinión. ¡Huella digital, amor! ¡Cuánta sabiduría! ¡Esto merece un live! ¡No! ¡No lo hagan! ¿Acabas de detener el tiempo? ¡Sí! ¡Es increíble los tutoriales que puedes encontrar en Internet! ¡Uy! ¡Parece que no entendieron nada de la huella digital! ¡Van a avisarse en vivo! No veo nada de malo que quieran compartir su amor con el mundo. Pero si no lo harías en la vida real, tampoco deberías hacerlo en Internet. ¡Es parte de la huella digi... ¡Ah! ¡Ok! ¡Lo entendí al revés! ¡Están haciendo justo lo que harían en la vida real! Hay gente que por sentirse anónimos en la web, suben contenido ofensivo o comentarios mala onda. Pero ellos son puro amor y sinceridad. ¡Ey! ¡No vayas a postear eso! Tu identidad y reputación en línea son importantes. ¡Cuídalas! ¡Suscríbete al canal!